¿Cómo no? Porque tenemos información de servicio. Hoy continúan cobrando los jubilados y pensionados nacionales. Beneficiarios de haberes que superan los 1914 pesos. Hoy los terminados en 2 y 3. Y mañana, el lunes. No, mañana no, Ivánita. Mañana no, el lunes. Los terminados en 4 y 5. ¿Mañana es feria? Sí, mañana es feria. Mañana es 5 de mayo. Mañana hay que comprar hoy para mañana hacer los pastelitos. Ay, qué rico. Y mañana hay que comerse un locrazo de xdl. Un locrazo de xdl. Sí, doc. No, no. Sí, locro. ¿Qué? ¿Locro, locro, 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 matamorra, todo junto? Hay que comprarse un tarro, locro. Sí.